Daniel Sancho reconoció este domingo en declaraciones AF que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Ha ocurrido durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes de policía. El español, hijo de Rodolfo Sancho, admitió ser culpable pero alegó que era un rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, dice, pero una jaula. El español asegura que el colombiano estaba obsesionado con él y que le engañaba con propuestas de negocio, aunque en realidad solo quería tener una relación sentimental con él. Sancho, de 29 años, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra. Al ser preguntado por si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó que no se sintió cómodo pero tampoco forzado, sino que sintió que tampoco tenía ninguna otra opción.